¡Sacala al centro! ¡Sacala al centro! Ya tenemos que estar adentro del partido con gente con gente. La novia, la mamá están quietos con la novia. ¿Se dedicó? ¿Y se lo van a chupar allá o qué? Ya. Es adentro. ¡Cata! Es que estamos mariciando, tenemos que entrar a ese partido, nos dará el tacto de los partidos de la mitad. Ellos estamos aquí, no pueden respirar. ¡No pueden respirar! Están metiendo cagados de la ruta todo el tiempo. A ver cuando estamos a enseñarles nosotros a ellos qué hicimos. Es un club con demasiada historia, weón. Si ustedes ven la siempre, ¿qué tal? Yo sí. Y yo quiero saber cuándo se ve. A ver, a ver, a ver. Es a la mierda, weón. Es a la mierda que se ve un cagado de la ruta todo el tiempo. No más. Me voy a montar, pues sí, se la monto. Mi mami. A meter el hombro, su puta. Se pierde ya, marica. ¡Ya! A ver. ¡Ya! ¡Oh, suya! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Sacala! 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 ¡Sac ¡Apollo! 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 ¡ijn signalia! ¡Para! 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 ¡Para y es que él viene y es que por allá es lo que hay capitano ya, ya, ya es lo que hemos trabajado para esto es un entrecán un entrecán no, pero digamos es la salida La salida del nuevo es el tackeador de la RAC, ¿cierto? Sí, una vez el hace un tag, ¿cierto? Tiene que salir lo más rápido posible y tiene que salir por el lado de él, ¿no? La salida, digamos, por mi lado, por nuestro lado que estamos atacando. Porque es que lo que hemos vivido la primera vez es que el tackeador, tacke de acerva, se queda ahí en una plaza. Y el que no está usando, está desaluminado, y el que viene por su lado no está usando. Y RUN LAC y EBA, o sea, me alcanzó de nuevo. Es una dimensión larga, es una dimensión que no tiene, no tiene, no tiene. Para que él salga, para que el alumquero, el que me diga más rápido, él no tiene, y ya puede robar a que me gustaba, y no va a impedir que debemos limpiar, ¿vale? Si en algún momento, en algún lugar hay un sentimiento que va a este lado, por alguna razón no puede salir, no puede ser que no va a 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 ser. Si yo le hago un sentimiento, me voy a dar una impresión, me voy a dar un balón, para mí, si no va a ser que no va a ser que no va a ser. Estrón, en el Estrón, si él es el octavo, está en defensa. Estrón, en el Estrón, si él es el octavo, está en defensa. Estrón, en el Estrón, si él es el octavo, está en defensa. Estrón, en el Estrón, si él es el octavo, está en defensa. Estrón, en el Estrón, si él es el octavo, está en defensa. Estrón, en el Estrón, si él es el octavo, está en defensa. ¡Vivos! Estrón, en el Estrón, si él es el octavo, está en defensa. Estrón, en el Estrón, si él es el octavo, está en defensa. Estrón, en el Estrón, si él es el octavo, está en defensa. 10 a 10, rápido a 10 Mira, preciosa, ya te métete, ya te métete Comedia, ya la comedia Comedia, ya te métete Comedia, ya te métete Comedia, ya te métete Comedia, ya te métete Comedia, ya te métete